¡Bruise Wade! ¿Perdone? No le molestaría aquí, pero su gente siempre me da largas. Podría estar haciendo mucho más por esta ciudad. Su familia tiene un historial filantrópico, pero que yo sepa, usted no está haciendo nada. Enigma te ha escrito. ¿El asesino le ha dejado eso a Batman? ¿Por qué le ha escrito a usted? ¿Estás ahí? ¿Te he estado buscando? El último acertijo, todo gira en torno a los Wayne. Si no decimos basta, nadie lo hará. ¿Tienes muchos gatos? Sí, me vuelven loca. La gata y el murciélago. ¿Suena bien? ¿Una nueva amiga? No estoy seguro. Estoy aquí por desenmascarar la verdad de esta troca a la que llamamos ciudad. ¿Tú también eres parte de esto? ¡Arriba las manos! ¡No se mueva! Yo parte de esto. Oh, no eres tan listo como que ella... Bruce Wayne. Todos estos años me has mentido, Alfred. Todos tenemos cicatrices, Bruce. Sigue siendo un Wayne. ¿Él tiene algo que ver con esto? No, no tiene nada que ver. ¿Cómo lo sabes? ¡Es un vigilante! ¿Quién hay ahí debajo? ¿Qué escondes? Selena, no arruines tu vida. Tranquilo, cielo. Tengo siete. Puede ser cruel, poética o ciega. Pero cuando se ignora, es violencial lo que se encuentra. La justicia. La respuesta es la justicia. Vamos, venganza. Démosles de su medicina.